¡Hola! Bienvenidas de nuevo a otro video. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Bienvenidas a todas las personetas nuevas que de una u otra manera, como todo el tiempo les digo, pues llegaron, han llegado aquí a mi canal. Bienvenidos a todos ustedes y recuerden como todo, todo el tiempo les he dicho y no está de más que les recuerde o que ustedes me lo digan a mí, de verdad, cuando les digo, les digo de corazón y no está mal que me lo digan porque siento bonito y siento que no estoy sola y que ustedes están conmigo y me gustaría pensar, me gusta pensar que yo estoy, que ustedes, o sea, que cuenten conmigo, que yo estoy aquí para ustedes y pues, como les estoy diciendo, pues recuerden que no están solos, Dios está contigo, Dios está contigo, Dios no te va a abandonar, Dios no abandona. Si tienes algún problema, pídele a Dios, pon tus problemas en las manos de Dios y verás que Dios te va a ayudar, que todo se va a solucionar. Recuerden esas palabras que todo el mundo dice, que no por nada los dicen, fíjense, pero no hay mal que por bien no venga. Si estás pasando por algo, quiere decir que algo bueno, algo muchísimo mejor viene, algo muchísimo mejor te está esperando. Toda esta agonía está pasando por algo, pero es porque algo viene, la luz al final del túnel ya pronto se va a acercar. O sea, recuerden que no estás sola, Dios está contigo, Dios te quiere mucho, Dios nos ama, no estamos solos. Y pues, muchísimas gracias a todos ustedes, todas las personitas que me desean, todos sus comentarios, sus palabras bonitas. Muchísimas, muchísimas gracias, ok, a todos y cada uno de ustedes. Y pues, bienvenidos, como les digo todo el tiempo, mi intención con estos videos es ayudarlas poquito a que, primero que nada, que se ahorren ese pesito, que no lo gasten, porque no, pues no vale la pena andar gastando cosas que no valen la pena. La verdad es que, ¿cómo no vale la pena andar gastando cosas que no valen la pena? Sí, así sería, se podría decir, pero eso de estar gastando en cosas que no valen la pena, pues como que no. Y pues, mi intención con estos videos es ayudarlas poquito, como les digo, y pues, y entretenerlas, ok, y entretenerlas tantito con poquito, lo poquito que yo les muestre, mi intención es entretenerlas tantito también y que se pasen un rato agradable, pues aquí conmigo. Y pues, bienvenidos sean todos ustedes, ya ven, les digo mis intros, yo todo el tiempo empiezo así, y es que me voy, me voy en un viaje. Ay, no, le doy muchísimas gracias a Dios, yo por tenerlos a todos y cada uno de ustedes. Entre más llegan, de verdad que me entra así como que más pánico, digo, ay, Dios mío, digo yo, o sea, digo, ay, no, es que no sé cómo explicarlo. Me entra así como una ansiedad, digo, gracias Diosito porque, pues, y de vez, ya otra vez, no me quiero ir pensando, me entra, pues, la alegría, no quiero decir tristeza, pero me entra el sentimiento de alegría, el saber que, este, que están llegando más y que, pues, voy a ayudar. Es que me hace tan, me hace sentir tan, 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 pero tan bonito cuando me dicen ustedes que les hago el día, que, que las motivo, la verdad es que ni todo el dinero del mundo, ni con todo el dinero del mundo puede ser que alguien, o sea, tú hacer sentir a alguien así, no, porque yo sé que sale del fondo del corazón, del fondo de su corazón y les quiero dar las gracias, ok, y pues, ya ven, ya ven, otra vez, no, 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 no. Bienvenidos a todos ustedes y ya, como les digo, pues, ok, en este video, como ustedes pueden ver por el título, les traigo, una de ustedes me pidió que les mostrara, quería que les mostrara este bronceador, miren, este bronceador es de la marca de Physicians Formula, no sé si era este, pero, la verdad es que me llamó muchísimo la atención este, porque son de los más nuevos. Ya, si quieren ustedes ver, este, los viejitos, el anterior, pues, déjenmelo saber aquí en los comentarios, el original, para compararlos, si los quieren ver o si quieren ver solo ese, ese del original, déjenmelo ver aquí en los comentarios, ok. Pues, como pueden ustedes ver, bien, les traigo este bronceador, dice Physicians Formula Mate Monoy Butter Bronzer. Dice que es resistente al agua, el mío yo lo tomé en el tono Mate Sun Kiss Bronzer, dice Water Resistant, resistente al agua, y qué más, trae 11 gramos, 0.38 onzas, y a ver, vamos a ver, a ver, a ver, los ingredientes, mmm, bueno, el butter, es que es lo mismo que trae, lo que es el primer, la base y el, y el setting spray, el spray fijador, miren, trae los mismos ingredientes, butter, tucuma butter, murumura, butter, monoy, butter, la verdad es que no sé qué tipos de ingredientes sean estos, pero, y que es resistente al agua, dice, y que, a ver, ok, que te deje una textura así cremosita, de mantequilla, algo bonito, y pues, vamos a ver, dicen, miren, como ustedes ven ahí, yo lo tomé en el tono Mate Sun Kiss, y la verdad es que está bien, pero bien, bien bonito, como ustedes pudieron ver ahí, miren, trae espejo, trae su brochita, esponjita, como brocha, pero estas yo no las uso, la verdad es que nunca las he utilizado, no las tiro, yo se las dejo ahí, pero me gusta que trae un espejo, y trae espejo bueno ahí, mmm, huele, ay, me dio un olor así como, no sé cómo, la verdad es que no sé cómo, como a mantequilla, así huele el primer también de este, así, como a mantequilla de algún ingrediente, yo creo que uno de estos ingredientes así huele, por eso es que este huele así, algo de mantequilla de moromoromori, algo así, o murumurimuri, huele muy, muy bonito, miren, voy a utilizar una brocha blanca, blanca, una brocha limpia, y vamos a ver qué tal este, a ver, a ver, creo que este tienen dos, creo, pero este es el que más me gustó, a mí el que más me llamó la atención, vamos a ver, está, pues medio polvosito, ya saben que si no es polvoso es porque no, no sirven, es más, a ver, vamos a ver, miren, oh my God, si pudieran ustedes estar aquí enfrente de mí y lo suavecito que se desliza, miren, este, oh my God, estos productos juntos, no tienen ni idea ustedes, miren, en el tono me encantó y la consistencia o cómo se puede decir consistencia o el tacto o a como lo estoy aplicando, miren, es que se está, oh my God, así como miren ustedes, así se siente, miren, suave, suave, suavecito, ha de cuenta, oyes, de verdad, le atinaron con eso que dicen que se siente como mantequilla, así es verdad, así como mantequilla, ven, se me ve la cara muy blanca, miren, ahorita van a ver, ya con el bronceador cómo me va a quedar, la verdad es que este color me fascina, me encantó, me gusta muchísimo, no está muy, muy fuerte, pero como ustedes pueden ver ahí, me da la intensidad perfecta que necesito para darle ese, eh, ¿cómo se le llama? las, eh, facciones a mi rostro, miren, ay, qué bonita la verdad, no, siren, les voy a dar un tip, un consejito, ¿ok? cuando se me pongan, ese era el error que yo cometía, cuando se pongan ustedes las bases, todos ya ven que queda por acá, perdón, cuando se ponen el bronceador, no sé si ustedes se aplican el bronceador hasta por acá por los pelitos, les recomiendo yo que sí se lo pasen por ahí, miren, por aquí por los pelitos, para que no les quede marcada el bronceador, o sea, como una línea acá atrás, ya se mira blanco de la base, y aquí se alcanza a ver el bronceador, no, y estaba aprendiendo yo poco a poquito, miren, voy aprendiendo, eh, con el tiempo, y quiero pasarles a ustedes lo poquito que yo estaba aprendiendo, miren, que se lo pasen también por el cabello, para que no les quede marcado, pues, el bronceador, y que se vea por acá, por atrás, lo que viene siendo la base, miren, ven, ven, sí, miren, ven, ya se difuminó todo con mi, con mi color de acá, del cráneo, ya no se me ve así como, es que, mire otros videos míos, que, acá se me mira el bronceador, y acá la base, y como que no, como que no, y miren, como, como la ven, vean ustedes, un lado, la verdad, es que este tono, me encanta, es que no sé cómo decirlo, los ingredientes, o el, la papada, la papada, es muy importante, ya saben, no, hombre, si sintieran, pudieran sentir ustedes, cómo se siente, al momento, de que lo estoy difuminando, con qué suavidad, que sí, parece que me estoy haciendo silen, con mantequilla, uf, así, miren, cómo la ven, miren, vean este lado, con bronce, y acá sin bronce, cambia ya la perfilación, de la cara, no, miren, hasta más delgadita, me miro por acá, ahora me lo voy a aplicar, en toda la cara, miren, miren, miren qué bonito se mira ahí, miren ya aquí, ahora aquí en el medio, son que se llama, así es que me voy a hacer, el mentado son que, es aquí, como cuando les da el solo uno aquí, ya ven, como qué bonito se mira, así quiero que se me vea aquí, es más, miren, vean, vean, uy, qué bonito se me mira, he estado, ahora últimamente, me he estado poniendo así, miren bronceador por esto, aquí así, y se mira tan bonito, tan, pero tan bonito el maquillaje, al último, miren, me gustaría poner unas pequitas, por aquí, uy, más bonito se va a ver, y miren, cómo la ven, no, la verdad es que quedé, bueno, hasta ahorita, encantadísima, encantadísima, con este producto, eh, hasta ahorita, pero, ahora, tengo que esperarme al último, si no se cae, lo que viene siendo el pigmento, ya les he dicho, muchas veces se cae el pigmento, con el, con el, spray fijador, y ya, pues ya, ya no hay nada que hacer ahí, por eso, miren, les digo que se esperen, todo el tiempo al último, cuando prueben un producto nuevo, y ya, y pues ahí está, miren, ahorita les voy a mostrar, a ver cómo se me mira ya, al último, a ver, a ver, a ver, a ver, hasta ahorita, y pues así se me mira, el maquillaje, utilizando, este bronceador, de la marca, de, Physicians Formula, así, creo que se dice, si no, ríanse, o a ver, burlense de mí, estoy tratando, por lo menos estoy tratando, pues de decirles, ya ven en inglés, pero pues bueno, Physicians Formula, bueno, así es como se me mira, miren, la verdad es que este, no hombre, es que si hablo de estos productos, este, por lo menos estos, estos, miren, estos de, ¿cómo se llama? esta colección, me dejaron con la boca abierta a mí, todos, créanme, cuando les digo que me dejaron con la boca abierta, es porque me dejaron babiando, es más, es, miren, vean qué bonito, si ustedes pudieran sentir, cómo se me siente todo el maquillaje, todo el polvo, todo, no hombre, se van a quedar ustedes, wow, de veras Natalie, que aquí, la verdad es que sí, Nelde, no hombre, se los recomiendo muchísimo, miren, este tono está bonito, porque no está muy, muy canela, pero siempre tiene el canela, que nosotras las morenitas, trigueñitas, que nos gusta, vean qué bonito está, se los recomiendo muchísimo, 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 este bronceador, recuerden que este, yo lo tomé, en el tono, sun kiss, mate, sun kiss, miren, está, wow, la verdad es que me dejaron impactadísima, impactadísima, estos productos, están, muy, muy parecidos, a los de She Glam, me dejaron así, con la boca abierta, se los recomiendo muchísimo, muchísimo, la verdad es que no duden en comprar estos productos, son muy, muy, muy buenos, se los recomiendo muchísimo, 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 son mis favoritos, ya ahorita estos, la verdad es que sí, y pues ya miren, espero que les haya gustado este video, si les gustó, pues muchísimas gracias, por haber llegado hasta aquí, y pues ya esto será todo por el video, estén pendientes, porque hay muchísimos más videos, con el favor de Dios, se me cuidan, que Dios me los bendiga, los quiero muchísimo, y nos vemos a la próxima, bye, buenísimo, buenísimo,